Grandes edificios sirven de lienzo en la capital mexicana, donde estos días se celebra el festival Old City Canvas, en el que se dan cita a artistas locales, estadounidenses y europeos. Y es el llamado arte urbano o nuevo muralismo, una vertiente que se ha separado del graffiti hasta alcanzar un lenguaje propio. Roberto Shimizu, cofundador del festival. Y creemos que esto es una nueva vertiente totalmente, un nuevo muralismo, una evolución del graffiti, una evolución del arte público. Nosotros sí creemos que el arte urbano es una de las nuevas tendencias y uno de los movimientos más importantes de arte de este siglo. Algunos de los edificios más emblemáticos de Ciudad de México se llenan de colorido, grúas y andamios, con el objetivo de mostrar al mundo la capacidad que tiene el arte para transformar ciudades y de paso dar a conocer el talento local.